Con nosotros seguimos con más noticias. El Ministerio de Comunicaciones Autoridades del IRTRA firmaron un convenio que permitirá crear un hangar. El objetivo principal es hacer conexión entre los departamentos de Guatemala y Raterobleu. De esta manera, fomentar el turismo a nivel nacional. Con el objetivo de fomentar el turismo a nivel nacional e internacional, este lunes el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda y el Instituto de Recreación de los Trabajadores IRTRA firmaron un contrato que permitirá crear un hangar con una extensión de 6.900 metros cuadrados. El objetivo es hacer conexión entre los departamentos de Guatemala y Raterobleu. Inicio de un proyecto que Don Cayo Castillo tiene para los guatemaltecos, para los guatemaltecos que forman parte del IRTRA y es que estamos nosotros cediéndole en arrendamiento una parte importante de lo que son el área de hangares del aeropuerto. Yo creo que aquí Don Cayo nos puede dar un poquito más de antecedentes, pero creo que esto es un tema importante. Son áreas que han estado desperdiciadas y que creo que en las manos del señor Castillo van a ser muy bien utilizadas. Según el presidente de IRTRA, Ricardo Castillo Sinibaldi, esta interconexión aérea dará gran desarrollo a la zona. Le presentamos al gobierno un área que puede ser muy fácilmente adaptada para el turismo y traer muchos visitantes, pero para eso se requieren muchas cosas. Una de las cosas que se requieren es tener fácil comunicación. La comunicación debe ser por tierra o por aire. Y la idea nuestra en este caso que estamos hablando ahorita y lo que le hemos pedido al Ministerio de Comunicaciones y Aeromática Civil es un local para hacer una terminal aérea del IRTRA en la cual nosotros podamos hacer un movimiento de retablebo botamala. El Ministerio de la Cartera de Comunicaciones dice que se evalúa la posibilidad de otorgar que han sido decomisadas al narcotráfico para que puedan ser utilizadas en el proyecto que también posteriormente buscará realizar vuelos desde México y El Salvador. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Pedro de León, reporta Iván Pérez.